Con la finalidad de que los jóvenes se apropien de la tecnología de manera productiva, es como nace Club Digital. El propósito es que los jóvenes empleen herramientas de internet y computación para fines productivos y no solamente recreativos. Este portal se lanzó el 24 de septiembre y está listo para recibir a los jóvenes interesados en ampliar su aprendizaje. Pues el gran propósito es que México se convierta en un país de emprendedores tecnológicos. O sea, como hay referencias a nivel internacional de Bill Gates con Microsoft o Steve Jobs con Apple, queremos que México tenga sus propios emprendedores exitosos con grandes empresas. Al ingresar al www.clubdigital.mx se debe registrar. Esto se realiza de manera gratuita. Ahí el joven puede navegar y empezar a buscar en los distintos temas los tutoriales para empezar un curso donde aprenderán a emplear algún software especializado. Cuando entras a clubdigital.mx hay una serie de unidades de aprendizaje que nosotros le decimos los portafolios. Entonces, como se puede ver aquí en la pantalla, hay portafolios de diseño gráfico, de multimedia, de desarrollo de software. Por ejemplo, si soy un joven al que le gustan las animaciones o los videojuegos, pero no solo quiero jugar con ellos, sino que quiero aprender a hacer videojuegos, entro a Club Digital y hay una serie de tutoriales que me enseñan cómo usar el software con el que puedo hacer videojuegos. Después de revisar los tutoriales, los jóvenes pueden accesar a los distintos retos. Estos son ejercicios que les ayudarán a reafirmar el tema que estuvieron estudiando en los tutoriales. Además, pueden contactar a tutores en línea para despejar las dudas que se puedan tener. Entonces, yo te reto a que hagas un videojuego. Y les vamos dando, digamos, las herramientas, las licencias para que puedan usar el software. Y hay tutores en línea que se van encargando de revisar el avance de los jóvenes. Hay nivel en el portal, hay nivel de dificultad básico, intermedio y avanzado. Y el nivel básico realmente es muy básico para que los jóvenes de preparatoria y universidad que no tienen un antecedente en desarrollo tecnológico puedan también ser parte de Club Digital. Club Digital cuenta con cursos de edición de video y fotografía, de diseño en tercera dimensión y animación, además de tener acceso a programas de Microsoft y otras empresas que se han sumado a este proyecto. Para las Californias, Alejandro Cevillo.